La utopía consiste en un ordenador que va dentro del coche conectado al volante, al freno y al acelerador por un lado y por otro lado a sensores externos que en este caso es fundamentalmente un GPS y sensores inerciales. El programa de ordenador que va dentro del coche es el que hace de piloto. El coche automático con el mapa que va recibiendo del coche primero va tomando las decisiones pertinentes para ir a la velocidad adecuada, mantener la distancia de seguridad y seguir la ruta. Los navegadores comerciales no tienen un mapa tan preciso, por eso necesitamos un coche guía y el coche automático va a ir siguiendo exactamente la ruta que le marque el coche guía. Yo creo que la tecnología está disponible. El problema es que hay que integrar muchas cosas y eso todavía no está integrado, salvo en prototipos que yo supongo que casi todos los fabricantes de automóviles tendrán, pero esta tecnología se tiene que industrializar y consolidar más. ¡Suscríbete al canal!